En la que es, los reconozco, valoro y respeto, calendario sagrado Maya Salkin, sabiduría ancestral. Miércoles 21 de noviembre del 2018. Tenemos el día de la mano magnética. Jun Manik El quino día 27 de los 260 quines o días del Salkin. Hoy comenzamos una nueva onda encantada en el Salkin. La mano Manik marca el propósito estos 13 días. Estamos en la tercera onda encantada o trecena Maya del Salkin, recordando que cada Salkin tiene 20 trecenas. La mano Manik es el sello solar número 7. La mano conoce, realiza, sirve. La mano es una herramienta maravillosa que nos ayuda a concretar nuestros sueños, nuestros pensamientos al plano físico. Realiza. Estos 13 días excelentes para trabajar con las manos. Realiza aquello que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. La mano Manik nos invita también a sanar. Es la sanación. La sanación. Cuando sentimos algún dolor, algún malestar, lo primero que hacemos usualmente es llevarnos las manos. Nos brindan alivio, sanación. 13 días para sanar heridas de la infancia. La mayoría de las personas poseemos muchísimas heridas de la infancia que ha formado un cuerpo un cuerpo de dolor, el cual se activa en unas personas más fácilmente que en otras. Perdonar todo lo que hemos transitado, por más fuerte que sea, nos ha ayudado realmente a ser quienes somos. La mano es el conocimiento, especialmente el autoconocimiento. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma y conocerás a la creación. Sentimos conocernos simplemente por habitar el cuerpo físico, pero no nos conocemos. No conocemos nuestra dualidad. Para los mayas, la mayor sabiduría es el autoconocimiento. Conocernos a nosotros mismos nuestros aspectos en luz y en sombra nuestra dualidad. Pero se nos ha enseñado a negar las sombras, a esconderlas. Los niños no lloran. Las niñas se tienen que comportar así y no se deben enojar. Cuando suprimimos las sombras, controlan nuestras vidas y nos hacen reaccionar inconscientemente a las situaciones de la vida, en vez de responder conscientemente. La mano, estos 13 días, nos invita realmente a conocernos. Esta información es de gran ayuda. Especialmente el conocer tu kin. Son las tendencias. Nada nos define más que nosotros mismos, nosotras mismas. Pero sí hay tendencias. Conocerlas nos ayuda a fluir más con la vida. Para los mayas, hay 260 frecuencias. En esta experiencia, dependiendo nuestra fecha de nacimiento, cada uno poseemos una de estas frecuencias. Conocerlas es autoconocimiento. Conocete a ti mismo, lo hemos escuchado. No hay mayor sabiduría que el conocerse. El conocimiento te hará libre. En sombra, podemos ser muy mentales y en vez de sanar, sentir más malestar, como hipocondriacos, ¿verdad? Sentir un dolorcito y la mente, ¿qué será? Me voy a ver en internet. Híjole, se murió con algo así todo. Nos volvemos hipocondriacos. Prestar atención a la mente estos 13 días. Esto es muy importante. De otra manera, estos 13 días puede ser muy intenso. En vez de realizar, postergamos. Dejamos todo para otro día. La mano también son las herramientas espirituales que se nos brindan en el camino. Estos videos es una herramienta, lecturas. Pero es importante evitar el apegarnos a las herramientas porque a menudo podemos sentir que la herramienta tiene el poder. Y no es la herramienta la que tiene el poder. El poder nos ayuda. El poder está en nosotros. Evitar, depender, ¿verdad? Cristales, libros. Para mí, que este es mi sello. Amo el conocimiento. Siempre me gusta estar investigando, conocer algo más. Tanto y especialmente ahora con herramientas con el internet. No puede. Hay mucha información y no todo es válido, pero realmente podemos obtener ese conocimiento y transformarlo en sabiduría. Amo los cristales. Tengo muchos cristales. He tenido una afinidad desde la niñez. Cuando realmente todavía las personas ni prestaban atención. Tenía una afinidad y sé que me ayudan. Yo hubo un tiempo que me apegaba, ¿verdad? Andaba buscando por el cristal con superpoder, ¿no? Que me iba a llevar y etcétera. Aquí uno de los más bellos cristales, maya, ¿no? Mi cristal, mi cráneo de cristal maravilloso, ¿no? Y bueno, nos ayudan en el camino. Son conciencias. Derecho, cuatro días. Trece días. Trece días. Que realmente depende de nosotros. El tono número uno. Que esa es, la unidad es el tono en mayajun. Magnético. Es la vibración de unificar. nos marca el propósito estos 13 días siempre que aparece un tono 1 empezamos la nueva onda encantada la nueva trecena malla ¿cuál es nuestro propósito en la vida? nuestra misión es nuestra pasión es hacer lo que realmente amamos no estamos aquí por lo laboral y la mayoría se nos condiciona a tener trabajo y se hace por el dinero o sea sin importar si nos gusta o no mientras nos pague y entre más te pague mejor ¿verdad? lo más valioso que tenemos es el tiempo más valioso que el dinero porque el dinero lo recuperas y el tiempo no entonces si no haces lo que amas realmente no estamos viviendo hace 10 años voy a cumplir 10 años cuando solté lo que hacía un consultorio en terapias solísticas, naturísticas, maravilloso me gustaba pero no amaba y esto amo hacer, amo hacer los videos compartir la información con personas conocer más personas ayudar a expander la conciencia a través de la sabiduría ancestral yo lo sabía pero me daba mucho miedo porque sentía que quizás económicamente no lo iba a poder lograr y vivo muy simplemente y ahí voy ¿verdad? ahorita en estos momentos he estado ahí ¿verdad? voy, o sea nada me falta pero ahí voy y eso es para mí la verdadera abundancia porque puedo hacer lo que amo hacer con mi tiempo realmente lo que amo hacer investigar, ver el cielo, salir con los perros ir a caminatas, compartir hacer mi comida, limpiar mi hogar todo eso lo amo y lo hago con una actitud de consciente mi intención de mantenerme en el aquí y ahora tu misión es tu pasión comienza a ser lo que realmente amas porque el tiempo pasa voy a cumplir 52 años mi primer fuego nuevo solamente cada 52 años es cuando el calendario Solki el calendario Solar Ha y el Gregoriano se vuelven a sincronizar es la única vez cada 52 años nuestra energía vuelve a ser la misma de nacimiento y es un renacer y para mí es un renacimiento con todo lo que he transitado con todas estas estas situaciones densas pero de alguna manera me han ayudado y me han hecho crecer me han hecho estirarme y cuando nos estiramos ya no volvemos a hacer lo mismo es por eso que sin crisis no hay entendimiento y agradezco infinitamente al Gran Espíritu y a todas estas bellas lecciones porque lo único que nos vamos a llevar de esta encarnación es el nivel de conciencia no nos llevamos nada más y la mayoría de las personas nos perdemos totalmente sentimos que esta es la verdadera vida, verdad y lo material y lo material es maravilloso disfrútalo pero sin apegarnos practicar el desapego hasta del desapego mismo el desapego no significa poseer nada es que nada nos posea entonces estos 13 días realmente sanar perdonar conocernos conocer nuestra dualidad para poder integrarla no podemos cambiar algo que no reconocemos esas sombras encierran el mayor potencial de luz realizar trabajar con las manos la mano también en lo artístico es el baile los mudras el canto si te interesa conocer más acerca de ti acerca de la tendencia en tu dualidad de acuerdo a una sabiduría ancestral tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa ebook de más de 50 páginas con información valiosísima literalmente años de investigación y un video de 35 minutos que puedes ver varias veces información que tiene el potencial de cambiar tu vida si te interesa visita factormaya.com o astrologiamaya.com hay un enlace con toda la información o también hay cursos si quieres conocer más acerca del solquín de una manera simple en video powerpoint con aplicaciones y todo eso que te ayuda a conocer más y poder compartir te reconozco valoro y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en tu camino en la que ayun hunapku eva maya ema ro por ver CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video